Hola, ¿qué tal, cracks? Gracias por estar ahí. Esto es Mundo Maldini, vuestro canal. Vamos con el resumen, amplísimo resumen, del partido que jugó de ayer entre el San Lorenzo y Palmeiras en Copa Libertadores. Ya sabéis que vamos a ver toda la Copa Libertadores en Mundo Maldini. Los resúmenes amplios de los partidos y un montón de cosas, información, etcétera, etcétera, con nuestro acuerdo con los amigos de Comebol. Ya he visto el partido completo, por supuesto. Todos los partidos completos que veo os haré resumen amplio, que serán casi todos los de la Copa Libertadores, por supuesto. A ver, empate a uno entre San Lorenzo y Palmeiras. Estos son los 11, lo primero. San Lorenzo salió con Altamirano, con Giai, el chico de la Sub-20, jugó el Mundial. Con Romaña, Campi, Braida, Barrios, Leguizamón, Perucci, Irala. En el centro del campo bastante joven, sobre todo Irala y Leguizamón. Y luego arriba Ferreira y Vareiro. Luego entró Irazo, hablaremos de él también. Bueno, un equipo de San Lorenzo que yo creo que mereció ganar el partido. Sinceramente, aunque en el tramo final ahí tenemos a Barrios, del que esperaba un poquito más. Pero yo creo que si analizamos el partido completo, tuvo algo más San Lorenzo que este equipo de Palmeiras. Vemos la primera jugada con ese remate que se marcha afuera ahí a Vareiro. Palmeiras con un equipo de suplentes, claramente, porque se va a jugar el partido de vuelta el fin de semana del Campeonato Paulista contra Santos. Y perdió 1-0 en la ira. Salió con este honte, que estáis viendo ya, con Lomba. Con Gustavo García, Caiki, Gómez, Vanderlán y Cayo Paulista. Gustavo Gómez, que viene de lesión y sí jugó este partido, pero que es habitual. Ríos y Gabriel Merino, doble pivote. Con Breno López, Lázaro y Rony arriba. Para que os hagáis una idea, por ejemplo, de los habituales titulares, pues los tres centrales que jugaron el otro día contra Santos no estuvieron. Ni Marcos Rocha, ni Luan, ni Murilo. Mientras vemos otra jugada más. Ahora seguimos comentando esto, por supuesto. Otra jugada más para San Lorenzo, que apretó desde el principio. Para mí hizo un buen partido. San Lorenzo, este es el disparo de Ferreira. Buena parada de Lomba. También es verdad que lo pudo perder. Ahora analizamos un poco más, porque igual que digo que pudo ganar y debió ganar San Lorenzo, también pudo perder el partido en el tramo final. Vamos a ver un montón de jugadas en un partido que fue tremendo. Digo que sin Maike, sin Piquerez titular, que luego entró para marcar el gol del empate. Sin Rafael Veiga, sin Hendrik, sin C. Rafael. Es decir, muchos jugadores habituales de Santos que no estuvieron en este partido. Y Palmeiras, yo creo que perdieron la oportunidad de oro, sinceramente. Para mí Palmeiras pierde, amigos de Mundo Maldini, no sé qué pensáis. Muchos me están viviendo en Argentina, muchos hinchas de San Lorenzo. Yo creo que pierde una oportunidad tremenda. Ojo al córner. Ojo al córner. El córner es de la banda izquierda. Y fijaos cómo llega el remate perfecto. El gol del central de Romaña, el colombiano-Romaña, que saca un remate perfecto. La verdad, Romaña para el gol del 1-0. Para San Lorenzo, se las prometían muy felices, muy felices San Lorenzo. Porque lo cierto es que, a ver, ganando 1-0 como estaba ya San Lorenzo, ante un equipo con suplentes como Palmeiras, la sensación, la sensación, por cierto, ya somos más de un millón de suscriptores, uníos al canal, porque aquí vamos a ver la Copa Libertadores, lo mejor de la Copa Sudamericana. Veis con las imágenes también. Muchas imágenes que tenemos en acuerdo con la Federación Española, la final de Copa, por ejemplo, el próximo fin de semana. Estaría ahí en Sevilla para comentar ese partido en Movistar entre el Athletic Club y el Mallorca. Vamos a analizar completamente todo lo que pasa en la Champions, en la Europa League, en las principales ligas de Europa. En fin, que no paramos, amigos de Mundo Maldini. Otra ocasión clarísima, esa pelota que saca bien ahí Lomba. Vamos a ver, en la segunda parte es verdad que mejora Palmeiras y acaba dominando muchos tramos de partido Palmeiras, eso es cierto, pero la verdad es que las mejores ocasiones fueron para San Lorenzo, sin ninguna duda, las mejores ocasiones para San Lorenzo. Esta es una jugada. Aquí ya empieza a dominar el partido el equipo de Abel Ferreira, San Lorenzo. Empieza a dominar con bastante claridad y hasta el final de la primera parte, la verdad, a más allá del gol de Romagna. El tramo final del primer tiempo es del equipo brasileño, es de San Lorenzo. Un equipo que desde luego en Copa Libertadores siempre ha funcionado muy bien. Ojo a ese remate de Roni, remate buenísimo de Roni, una buena parada aquí de Altamirano. Por cierto, el que ha marcado el gol, Johan Romagna, para los que veis en Europa y no estéis tan puestos en el fútbol argentino. El año pasado estaba en Olimpia y acaba de llegar a San Lorenzo. Es el primer gol que marca con San Lorenzo. Desde su llegada a San Lorenzo le ha marcado en Liga, ni mucho menos. Tampoco lleva tanto tiempo, evidentemente. Jogador que vino de la MLS, de la que también tenemos bastantes vídeos con información, sobre todo los partidos de Leo Messi, el Inter de Miami. Bueno, de Messi, de Suárez, etc. Más jugadas de ataque. Esta es una falta que le pitan ahí a Vareiro. Yo digo que esperaba bastante más de Barrios. Sinceramente, un chico bastante habilidoso de Barrios. Esperaba mucho más de él. Y sí me gustaron los dos centrocampistas jóvenes, Leguizamón y Irala, dos jugadores de la cantera de San Lorenzo, que la verdad que jugaron para mí un buen partido. En realidad, yo creo que fue un buen partido en general de San Lorenzo, pero dejó escapar vivo a Palmeiras. Y eso es lo que tiene que dar más rabia, desde luego, a San Lorenzo. Ojo a esta jugada, la pelota que ha tocado ahí Ronnie, ese balón con ese disparo que se marcha afuera. Disparo de Gabriel Menino, que fue en doble pivote junto con Ríos. Voy a ponernos otra vez los 11. Ahí los veis mientras vemos el final del primer tiempo. Primera parte en la que había sido superior San Lorenzo. Y tenemos a Romagna. Luego entró Erazo, que tuvo el gol del 2-0. Lo vais a ver ahora. Entró Erazo, el otro colombiano Erazo, el ex del Tolima, entró en la segunda parte para San Lorenzo. Pero no se pudo llevar el partido el equipo del ciclón. Ahí está el balón desde el costado derecho. Ojo a esa jugada rechazada, ese disparo que se marcha afuera. Disparo es Braida, ¿no? Yo creo Braida el que dispara afuera. Buen partido de G.I., por cierto. Este chico que fue capitán, yo creo, incluso, de la selección sub-20 en Argentina. De la selección argentina. No hizo un buen mundial argentina, por cierto. En el sub-20, pero fue capitán. No, era Campi. Era Campi, no Braida, el que disparaba. Y al ataque... Al ataque Palmeiras, que había sido superior bastantes minutos de la primera parte, pero en la segunda parte estaba todo mucho más igualado. Entra López, el flaco López, el delantero, que fue titular en el partido el otro día contra el Santos. Y entra Piqué, de ser uruguayo, que al final acabaría siendo decisivo. Es verdad que llevó más el peso del partido Palmeiras cuando estaba perdiendo, lógicamente, hasta el gol del empate. Esta es una ocasión de Ronnie, que se le marcha afuera, tras una buena jugada de Gustavo García, desde el costado derecho, Gustavo García. Y ahí ya empezaba a apretar un poquito más Palmeiras. El centro ha sido de Piquérez, el uruguayo. Muy buen jugador Piquérez, por cierto. El remate fuera y se marchaba ahí. Vamos a ver Ferreira. Pero ojo, porque antes del gol del empate, antes del gol del empate, vamos a ver el equipo de Palmeiras aquí, para que lo veáis, con Gustavo García, con Caiki, Gustavo Gómez, que sí que es titular, pero ya digo, viene de lesión, con lo cual no fue titular el otro día contra el Santos. Pero es un equipo con muchos suplentes. He cayó Paulista, Ríos, que me gusta bastante el colombiano, por cierto, Gabriel Menino, Breno López, Lázaro y Roni. Algunos que sí son habituales, pero la gran mayoría era un equipo muy alternativo. Esa es la verdad. Un equipo muy alternativo. Igual que le pasó a Gremio, que perdí ante Distrongest, porque Gremio también sacó un equipo muy alternativo. Se están jugando a las finales de los estaduales y lógicamente eso es algo que cuenta bastante, ¿no? Esa pelota, ese pase interior que no puede llegar. Y ojo a esa pelota. Balón largo. Ojo aquí. Aquí estuvo el partido. La pelota para Erazo. Erazo el colombiano. Recorta Erazo. Y el latigazo, que no es gol de milagro, no entra a esa pelota, en cualquier caso, pero el disparo de Erazo impresionante. Ahí veis que no entra la pelota, lógicamente está clarísimo que no entra. Aquí tuvo el 2-0 el ciclón y la verdad no hubiera sido del todo injusto, aunque hubiera estado dominando más Palmeiras, pero no hubiera sido del todo injusto el ciclón. ¿Será capaz de repetir la hazaña de 2014 cuando fue campeón de América? Único título de América que tiene San Lorenzo. Es difícil. Vamos a ver. Desde luego tienen que mantener la esperanza. Este torneo, que es habitualmente dominado por los brasileños, ya lo sabemos, y de momento no han hecho una buena primera jornada, de momento los brasileños. Es el juego Atlético Mineiro, por cierto. Ojo al Piquerez. Desde ahí, Piquerez había podido ser el 2-0. Es una falta que hace Jai, que sí que es falta de Jai. Podría haber sido el 2-0 para el ciclón antes y marca ese golazo Piquerez, el uruguayo, que le da el empate a Palmeiras. ¿Salió Palmeiras? De verdad, de un problema muy serio que tenía porque el partido se le estaba escapando y ya digo que tuvo que meter algunos titulares. Piquerez, uno de ellos, por supuesto, el flaco López también. Y ahí está el disparo de Piquerez y hasta el final, partidazo, partidazo hasta el final, con ocasiones en las dos porterías. Pudo ganar cualquiera, sinceramente, hasta el final. el partido pudo caer para cualquiera, como yo decía antes. Hubo ocasiones para los dos porterías incluso bastante claras. Ahí está otra vez Erazo, esa pelota para el costado izquierdo. Este es Barrios, bastante habilidoso. Se mete hacia adentro, arrancó desde la izquierda, pero se metía hacia adentro y ojo, está jugada, la pelota para el costado derecho. Ahí está el centro desde la derecha y ojo, se habrá un rechazado para Irala que dispara, atrapa bien Lomba. Esta es una de las claras que hubo en el tramo final de partido, pero vamos a ver alguna más y en las dos porterías. La Copa Libertadores, apasionante, Copa Libertadores, ahí me entusiasma, la verdad. Aquí en Europa la seguimos algunos, no tanto como allí en América, pero desde luego la pasión está ahí, de esta Copa Libertadores que vamos a disfrutar aquí en Mundo Maldini con los resúmenes de práctica de todos los partidos principales o todos los partidos principales. Atrapa esa pelota Altamirano y ojo, porque creo que esta va a ser la jugada en la que tiene una ocasión, aquí está, así muy clara el flaco López. Fijaos, ahí se la lleva, lo hace muy bien la pisa y desde ahí ese balón que roza Altamirano es un paradón y luego pega en el palo. Aquí tuvo el triunfo Palmeiras. Es decir, había sido para mí más ocasiones claras de San Lorenzo en el partido, eso es cierto, pero Palmeiras tuvo el partido en esa jugada del flaco López, también hay que reconocerlo. Ahí está el flaco López, el argentino, falta ahí, pero ya digo que el flaco López tuvo el partido y al final una última también para San Lorenzo, esa pelota atrás, no puede rematar nadie y pide en penalti, yo creo que no hay nada, la verdad. Quiero en los comentarios que me digáis qué os parece la Copa Libertadores, qué queréis, si queréis que hagamos alguna tertulia también con gente de América, también lo podemos hacer, bueno, queremos tratar cómo se merece la Copa Libertadores, igual que tratamos la Champions, pero la Libertadores además con todas las imágenes, gracias a los amigos de Conmebol. Lo que era un sueño hace unos años imposible, aquí lo estamos haciendo, que es ver los resúmenes amplios con todas las imágenes y este disparo que se marcha, el disparo de Braida, el central, el central izquierdo, la defensa de tres, que se marcha a córner. En fin, empate a uno, San Lorenzo a uno, Palmeiras a uno y yo insisto, para mí, se le escapó vivo, se le escapó vivo Palmeiras a San Lorenzo en el nuevo gasómetro, partido que pudo ganar San Lorenzo, al final, ahí está el final, empate a uno, vamos a ver qué pasa en los próximos partidos, pero desde luego yo creo que tiene que estar enfadado San Lorenzo con no haber ganado este partido. Está el autor del gol, Romaña y ya digo, San Lorenzo a uno, Palmeiras a uno. Seguiremos con más resúmenes, por supuesto, aquí en vuestro canal, Mundo Maldini. Chao, 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 chao. Bien seatbelt, chien. Mundo Maldini. Gracias por ver el video.